¿Un funcionamiento que puede decirse para Alianza ha sido casi perfecto esta noche? Sí, mira, contento por los jugadores y porque seguimos vivos. Nada más eso, hay que darnos cuenta que el equipo pues tuvo un buen rendimiento. No le vamos a quitar mérito también al trabajo que hizo Firpo. Nos complicó en ciertos momentos, pero lo más importante es que nuestros jugadores se impusieron. Sacamos una victoria. ¿Qué es nada más eso? Una victoria y el próximo martes enfrentar a la Lajuela. ¿Esperaba un partido así con una gran cantidad de vales a favor de usted? Mira, esperaba ganar. Nada más es lo que uno pretende y quiere. Pero también la secuencia que traía Luis Ángel Firpo era de que anotaba goles y le anotaba. Entonces, para nosotros lo importante era ganar. Yo creo que el equipo creó lo suficiente para poder ganar. Y merecidamente ganamos. Pero no más eso es una victoria. Ahora viene el próximo martes ante a la Lajuela y hay que volver a ganar. Sí, queremos seguir compitiendo en la Copa Centroamericana. Hola, profe. Les saluda a quien te quedó de Mago Azul. No quiero ser pesimista, pero les anotaron dos goles en dos minutos. ¿Qué les preocupa esto? No. Mientras nosotros anotemos cinco, no me preocupa. Porque es mérito de los jugadores de ellos. Los dos jugadores le anotaron a la Lajuela también. Entonces, eso quiere decir que son muy buenos delanteros y hay más méritos de ellos que errores de nosotros. Son virtudes que ellos tienen. Y lo importante para nosotros era ganar. Hemos ganado. Pero nada más eso. Yo creo que en el fútbol hay que ganar. Gracias a Dios, se nos dio esta noche. Y vamos a seguir trabajando para enfrentarlos a la Lajuela y ver si realmente nosotros estamos capacitados para poder avanzar a la siguiente ronda. Buenas noches. ¿Qué palabras tiene para Marvin Monterrosa? Ahora fue el jugador del partido. Dos asistencias, un gol. Fíjate que, mira, Marvin es, si no, el mejor creativo, uno de los mejores creativos que tiene en nuestro fútbol. Quizás la deuda que él tiene, porque más que todo, porque él no ha querido, no le ha dado la oferta, es haber jugado en el extranjero. Pero acá en el país ha cumplido. Yo a veces lo incito a él a que dé ese paso, porque le llegan ofertas y él se siente cómodo aquí en Alianza. Pero debería dar ese paso para que usted, los medios de comunicación y la afición salvadoreña, también le dé el mérito de la calidad que él tiene como jugador. ¿Crees que si las ocasiones que se aprovecharon en día y ahora se hubieran aprovechado en Guatemala, el resultado hubiera sido diferente? Eso ya hay historia, no lo podemos cambiar. Si el fútbol nos dio esas oportunidades, no las aprovechamos. Pero sí esperamos que el fútbol nos vuelva a dar esas oportunidades en el próximo partido ante Alajuela, para tener esa posibilidad de poder pelear la clasificación. Sabemos que era importante para nosotros ganar, pero no se ha logrado nada. Solo es una victoria y hay que ser conscientes de eso para encarar el próximo partido. Porque es lo mismo, nosotros estamos en una situación que nosotros, por haber perdido en Guatemala, nos encontramos ahí. Nosotros tenemos que salir a ganar todos los partidos y el siguiente es Alajuela. Y esperamos que nuestro equipo esté a la altura para tener opciones a una victoria. Hola, profe. Buenas noches. Rodrigo Vélez, por Fanáticos Plus. Durante las conferencias de prensa anteriores, usted hablaba de la deuda que tenía el fútbol nacional en esta competencia. Esa es mi primera pregunta. La segunda, ¿qué análisis le da que Alianza, al salir Marvin y al salir otros jugadores importantes, bajó el ritmo y cayó en tu colegio, profe? Gracias. No, mira, la deuda sigue estando ahí. Porque ni Aila, ni Firpo, ni Alianza han clasificado. Sí se ganó ya el partido que se ganó la temporada pasada, pero nosotros no tenemos que conformarlo ahí. Yo creo que tanto Aila y nosotros todavía tenemos esa posibilidad de seguir peleando. Y hasta donde los dé realmente, pues ver si somos capaces la próxima semana. Aila juega mañana, puede ganar y está en la pelea. Nosotros vamos a jugar contra la abuela, vamos a estar en la pelea. Los jugadores, yo creo que cuando se entra a un ritmo, es bien complicado para ellos en ese momento. Pero nosotros tenemos que también ir rotando y le dando descanso. Porque hay jugadores que el cansancio en estas competencias, porque los partidos tienen más ritmo, son más fuertes, se agotan. Entonces hay que ver si a nosotros nos da resultado. Ya el domingo van a ser otros jugadores los que van a jugar casi en su totalidad. Porque realmente nosotros nos vamos a jugar nuestra última oportunidad de poder clasificar a esta copa el martes ante a la abuela. Bueno, creo que ha sido todo, profesor.